¡Suscríbete al canal! ¡Prepárate al transporte blarquiano! ¡Preparaos para los refuerzos de bots de guerra! ¡Los civiles deben evacuar la zona! ¡Hay que ayudar a los Rangers! ¡Activando sistemas de armas! ¡Armas listas! ¡Ya puedes atacar al transporte! ¡Capitán! ¡Una nave no identificada está prestando ayuda! ¡Un transporte menos! ¡Sí! ¡Seas quien seas! ¡Gracias! ¡Más transportes! ¡Esos transportes están desplegando bots por toda la ciudad! ¡No si puedo impedirlo! ¡Sistemas restaurados! Parece que aún hay más bots de camino en transportes blindados ¡Hay que destruir esos transportes! ¡Transporte blarque caído! ¡Ha eliminado otra nave! ¡A quien se esté haciendo el héroe allí arriba! ¡Este es nuestro territorio! ¡No se ofenda, capitán! ¡Pero ahora no me vendría mal un pelín de ayuda! ¡Otro transporte fuera! Parece que solo quedan tres naves ¡Sí! ¡Otro derribado! ¡Solo dos naves más! Sistemas restaurados ¡Sí! ¡Nos salimos! ¡Queda una nave! ¡Sí! 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 Ese era el último Gracias chicos, parece que habéis acabado con los transportes Pero aún falta la nave de guerra El blindaje de los bots es de una aleación de raritanio Si pudiéramos lanzar un bot de guerra a la nave a suficiente velocidad Perforaría el casco ¡Impresionante! ¿Y cómo hacemos eso? Tu arsenal contiene un magpotenciador Estoy reescribiendo el software para aislar el blindaje de los bots de guerra Ya está Ahora podrás coger bots con el magpotenciador Vale, vamos a intentarlo Magpotenciador activado Habrá bots de guerra en los alrededores Ahora podrás cogerlos y llevarlos hacia la nave de guerra ¡Activa el magpotenciador! ¡Ya! Hay energía para coger más bots de guerra ¡Hasta luego! ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! Muy bien, Ratchet ¡Ja ja! ¡Pura chiripa! ¡Probemos de nuevo! ¡Bots a las seis en punto! ¡Vamos hacia esa nave de guerra! Tenemos energía para coger unos pocos más si quieres hacer otra pasada ¡Os tengo! ¡Ja ja! Podemos coger alguno más ¡Hagamos otra pasada! ¡Fijando! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta los bots! ¡Bots fuera! ¡Sí! ¡Eso ha dolido! ¡Sigue así! ¡Ya casi estamos! ¡Increíble! Pero mi perseverancia podrá con esos bots de guerra ¡Arde o temprano! ¡Activación! ¡No hay energía para coger más bots de guerra! ¡Activa el más potenciador! Sistemas restaurados ¡Le di! ¡Tenemos algunos! ¡Parece que no podemos hacer más! ¡Ya! ¡Sayonara, babies! ¡Sí! Creo que esa nave de guerra ha sufrido daños graves ¡Sí! ¡Bastará con uno más! ¡Activación! Hay energía para coger más bots de guerra Uso total del sistema No podemos coger más ¡Suelta los bots! ¡Hasta luego! ¡Nave alcanzada! ¡Lo conseguimos! ¡Así me gusta! ¡Seas quien seas! Muy bien, un momento Vamos a darles un respiro a esos héroes Responderé encantado a todas sus preguntas Soy Dallas Wanamaker ¿Significa eso que pedirá a esos dos héroes que se unan a los rangers? ¿Cómo dices? Bueno, yo... No veo por qué no Así es como la suerte ayudó a un Lombax novato a eliminar una nave de guerra Blar Eso no fue suerte Eso no fue suerte El robot y él eran buenos Ya es suficiente, Bill Solitario Buf, le das a alguien natillas una vez y ya no te deja en paz ¿Y qué pasó después? Bueno, a Dred no le hizo gracia que arruinaran su plan un Lombax y su compañero robot Así que envío mercenarios Blarg para eliminarlos ¡Clank! ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sistemas operativos Pero hay que volver al salón de los héroes Eh, Ratchet, ¿dónde te metes? Tu entrenamiento empieza en unos minutos Perdona, Brax Clank y yo nos topamos con... Problemas de naves Parece que aún quedan algunos Blarg en la ciudad Nos los habremos saltado durante el barrido del perímetro Brax, miren el salón de los héroes y asegúrate de que no hayan entrado Recibido Mientras tanto, no lejos de tu posición hay un amigo que puede echarte una mano Se llama Al Quería presentártelo después del entrenamiento Pero ahora está en buen momento como cualquier otro Búscalo y pídele que mejore a Clank Si sabe que es para los Rangers, lo hará gratis ¿Es el tío de la holotarjeta? Sí, lo conocemos Bienvenido a Aliro, cansado viajero Hay que ver la cantidad de gitones que tienes No seas tacaño y cómprame un cañón de protones ¡Genial! Y robanos de Aliro Sé que cuando pensáis en mí, pensáis en poder Enemigos detectados Y aquí hay que ver la cantidad de gitones que me habéis visto Yo lo dije Yo lo he hecho Si sos salón suficiente con los ÚB examined Ya trabajo Entendido y Tú Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, Ratchet! ¿Ya has llegado donde Al? ¡Casi estamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡He muerto y he ido al paraíso empollón! ¡Mira esto! Tienen... Mi blaster está caliente. Fongoid con un palo. ¡Expiro el alce espacial! Hasta la edición mega ultralimitada de Intransigencia. La caída de Blarg. ¿Esa lleva contenido exclusivo? ¿Si la reservas en Gadgetron? Apuesto a que sois aquellos de los que me habló Cora. Los que necesitan una Ellie mejora nueva. Tú serás Granal. Es un placer. Soy Clank. Este es Ratchet. Bueno, cualquier amigo de Cora es amigo mío. Ella y yo tenemos una especie de romance que si sí, que si no... Ajá. Salta al banco de trabajo, que te voy a quitar los abollones. Solo es reconectar la placa, ajustar el puerto de datos y... ¡Presto! Prueba a ver. ¡Pinta bien, tío! Volver al Salón de los Héroes es fácil. Ve por ahí hasta la estación del tren gravitatorio. Te llevará directo. Gracias, Granal. Llegan noticias urgentes de la ciudad de Aliro, en Kerwan. Esta tarde, Fuerzas Blarg han atacado el Salón de los Héroes en un audacio momento por acabar con los Rangers Galácticos. El asalto fue frustrado gracias al trabajo de un Lombax llamado Ratchet y su amigo... Lo estoy leyendo bien, Clank. Esta es la declaración oficial del héroe local, el Capitán Quark. Estudián. ¡Gracias! El asalto fue... ¡Llegan noticias! El asalto fue... ¡A que mola el raritanio! Solo quiero que todos sepan que los rangers galácticos controlan la situación. He hablado personalmente con el presidente. La presa se lanzó adelante con la capacidad de salto mejorada de la libana. Hasta ahora, estos salto solo eran posibles para héroes como yo. Por suerte, el nuevo olipante clan los acercaba un poco a mi nivel. La presa se enfrentaba a una peligrosa caída. ¿Podría ayudarles un nuevo olipak a planear? ¡Caído! ¡Seguid luchando! No estamos lejos de la estación de tren. No estamos lejos de la estación de tren. No estamos lejos de la estación de tren. No estamos lejos de tren. No estamos lejos de tren. El tren va a efectuar su llegada a la estación. Atención. Señores pasajeros, debido a la reciente invasión, los trenes podrían estar llenos de mercenarios Black armados. Rogamos disculpen las molestias. No estamos lejos de tren. Ahí está. Vamos a hacer un viajecito. Atención, viajeros. Ahí está. Vamos a hacer un viajecito. Atención, el tren va a efectuar su salida de la estación. El presidente Terec quiere ese explosivo en el salón de los héroes. Vamos, clan. Vamos, clan. Vamos, clan. Asegurémonos de que no sea así. Atención, el tren va a efectuar su salida de la estación. Atención, el tren va a efectuar su salida de la estación. Vamos, clan. Espero que no te costara mucho. Seguro que hay una buena razón para transportar peces asesinos. ¡Vaya! ¡Animales vivos a bordo! ¡Creemos que no las guardas! ¡Vamos! 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 Brax, adelante. ¡Llegando al salón de los héroes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El último cadete que llegó tan lejos se convirtió en... Nada, pero el anterior a él va a ser lo mismo. Supongo que este curso de entrenamiento no entrena gran cosa. ¡Cuidado! Soy propiedad de los Rangers. Y aquí Ratchet encuentra su primer guitón de oro. Saboremos el momento. Vale, ya, sigamos. ¡Ey! Veo que acabas de terminar mi circuito. ¿No tienes como un montón de cosas que hacer? Nos vemos en el exterior del salón de los héroes. Tengo un encargo para ti. V resposta... ... ... Como ahora eres. De los nuestros, creí que era hora de un nuevo vehículo. ¡Guau! ¡Un saltaestrellas de clase G! ¿Es para mí? Técnicamente es propiedad de los Rangers espaciales, pero si sobrevives, o si completas esta misión supersecreta pero totalmente accesible, podrás utilizarlo como desees. ¿Qué misión secreta es esa? La llamo Operación Estrella Fubal. ¡Enhorabuena, cadete! Ha sido seleccionado para la Operación Estrella Fubal. La inteligencia de los Rangers indica que Red dispone de un laboratorio de armas de primera en Nebula G-34. La misión es destruir este proyecto de alto secreto sin, y esto es muy importante, decírselo a nadie. Nunca. En serio será nuestro secretito. Sí, pero no entiendo por qué. Guarda las preguntas para después de la presentación, por favor. Accederás al laboratorio de Drek usando un guantilatrón, ingenio y la fortaleza que caracteriza a los Rangers más experimentados. Entra. Destruye lo que sea que esté haciendo y sal. Yo seguiré tus pasos desde aquí. Suerte. Ojalá estuviera allí para despedirte, pero tengo una cita ineludible con mi acupuntor. Avísame cuando llegues a Nebula G-34. Cuento contigo, Ratchet. Seguro, capitán. Marcaré nuestras nuevas coordenadas. Para infiltrarnos en estas instalaciones necesitaremos un equipo avanzado. Deberíamos ir a Rílgar a por él. A ver si ayudamos a Skidmak Marks. Skidmak Marks. K melaton marco. Gracias por ver el video.